qué hablar pues tras su separación con Gerard Piquet se le ha visto con el piloto de la fórmula 1 Lewis Hamilton aunque no han confirmado una relación amorosa si se tiene seguridad de que hay una amistad muy cercana ya que varios medios internacionales han confirmado el romance que tendrían las celebridades a lo anterior se ha sumado el reconocido paparazzi español Jordi Martín quien en diálogo con el programa amor y fuego le reveló a sus presentadores detalles de lo que ocurre entre Shakira y Lewis Hamilton lo que encendió las alarmas en el set de Villas el periodista sin pelos en la lengua no dudó en confirmar el romance entre la cantante y el piloto asegurando que si están en una relación Shakira ha estado unos días en Barcelona y el lunes estuvo grabando un comercial yo tenía sospechas decía será que Shakira ha ido a Barcelona para sacárselos a Piqué yo sabía de la amistad con Hamilton pero les puedo decir confirmado que ellos están en una relación confirmado reveló el periodista y luego agregó Shakira y Hamilton estarían en la fase inicial de una relación la primicia es que Shakira por su boca ha dicho que después de probar un morenito ya no quiere probar a ningún blanquito esta es la bomba a nivel mundial y le va a llegar a Shakira a su vez explicó que la pareja ha decidido llevar la relación sin prisa pero el entorno más íntimo de los personajes en mención ya lo saben tengo gente que es cercana a Shakira han estado reunidos esta semana y ella les ha dicho que está ilusionada y feliz señaló el fotógrafo por su parte vanitatis aseguró que fuentes cercanas a la familia de la colombiana dieron pistas del vínculo que estarían llevando silvia taules comentó que la cantante y el deportista habrían pasado ya la barrera